Bueno, ahí está el tío. Bueno, momento previo a la competición, aquí con Pascual Gambao. ¡Ah, qué frío! Con el grande. Vamos a empezar en breve, 10 minutitos y comienza la fiesta. 22 kilómetros, la temperatura. Menos mal que se han equivocado lo que concieron en la lluvia. De 195% de posibilidad de lluvia y fíjate que eso lo hace. Ahora frío hace un ratico. Frío hace un ratico. Vamos a bajar para abajo y... Y como os comentaba, intentar en tramos si no pasa nada. Y los veo cómodos, tramos específicos de la competición, grabarlos. El inicio como es de behind, de amarrar el poni, pues lo grabaremos. Porque iniciamos con 4 kilómetros de subida. Que harán que podamos controlar un poco. Aquí la peña. Calentando bien para afrontar. Behind! Behind! Vamos! Ahí está. Muy bien. Vamos! Vamos! Una foto del foro de tierra vertical. Todos los integrantes aquí donde está el podio, se van a hacer una foto del foro de tierra vertical. Como os dais cuenta, el ambiente... ¿Qué pasa? Ya estamos! Vamos a ver si nos podemos juntar y nos hacemos... Todo el mundo tiene que tener colocado ya el sí de las atrapillas. Ahora, a ver si... Espérate, termino de grabar y nos juntamos y nos hacemos una foto. Vamos a juntarnos. Bueno, vamos a parar la grabación. Estoy aquí con Tania. Tania, la próxima. Tienes que correrla tú también. Y Alicia, y Alicia aquí las dos machacando. Vamos a cortar y vamos a hacer unas fotitos para el recuerdo y para el blog. ¡Bien! 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 ¡Bien!